Literatura, música, lenguas indígenas, lugares cotidianos y expresiones artísticas pueden conocerse de una manera diferente y a través de la escucha, con una serie de podcasts que buscan dar continuidad a la labor de difusión y fortalecimiento de las comunidades colaborativas. Constantín Cavafis Cuando ayer paseaba por un barrio de las afueras, pasé ante la casa a donde iba cuando era yo muy joven. Allí el amor había recibido mi cuerpo con su vigor maravilloso. Lo anterior forma parte de Radio Bocina, iniciativa del programa social Promotores Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el cual difunde sus contenidos de manera gratuita a través de redes sociales y las plataformas de distribución de contenidos digitales. Así lo informó la Dependencia Capitalina en un comunicado en el que señala que este es uno de los recursos con los que cuenta el programa social para hacer difusión cultural por medio del espectro sonoro, mediante cápsulas breves o programas completos para todo el público. Fui. 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 Gracias.